Saludos a mi gente, Ricardo Acústico aquí. No olviden suscribirse a mi canal y también me puedes encontrar en las redes sociales con un hashtag Ricardo Acústico en Instagram y Facebook. Gracias. Saludos a mi gente, Ricardo Acústico en Instagram y Facebook. ¡Gracias! Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Tus labios, mis dientes, un caldo crujiente. En copas de fuego en tus pupilas, tu cuerpo destina tequila y neve. Si Dios puso la manzana fue para moler. ¡Gracias! ¡Gracias! Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita de tu boquita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!